Bienvenidos a Golpes Han dicho que nos invitan en breve a una sesión, así que... Lechazo y carpas ventequilera Pues vamos a recoger el guante Los amigos de Bitlines Producción también se vendrán con nosotros Ya sabéis Y Regi, tú también te apuntas, ¿no? Hombre, hombre Yo soy copiloto Chao, locos Gran exposición de material de FUNFISHING Ya sabéis, si queréis tenerlo en vuestra tienda Muy sencillo, 667-6353-5353 Y tenéis como los amigos de Worldpex Un amplio surtido de unos cebos Y unos peles magníficos En gran variedad de sabores No lo perdáis, tamaño, bola de 16 Bola fondante, bola flotante Peles para Estebado, peles para el anzuelo Los mágicos, míticos, clásicos Los de MonsterCraft No lo perdáis, loco Hola, buenos días Estamos en la inauguración de Wolfesca Aquí en Mostoles Están abriendo una tienda maravillosa Esto es realmente digno de ver Y bueno, entre otras cosas Tienen aquí toda la gama de Imperial Bites Con cebo, remojos, todos los sabores Y nada, venir aquí a conocerlos Y a probarlos Os atenderán genial Tanto Marcos como Gustavo Y nada, aquí tenéis todos nuestros sabores Cualquier cosa que queráis Os la traemos por encargo Venga, un saludo, gracias Gracias Por fin, los amigos de Wolfesca, Marcos y Gustavo Ha montado su tienda física Aprovechando que estamos hoy aquí En la inauguración Tenemos un buen repertorio de cebos Y según estamos viendo, pues tiene la tienda bastante surtidita Nos vemos una poca selección de cebos un poco de calidad Tenemos Star Bites, Vital Bites, Imperial Bites, Hutchinson Vamos, vemos un poquito de todo Y evidentemente, como no podía faltar tampoco aquí Ya que buscamos un poco, que tenga un poco de lo mejor de lo mejor Pues también tenemos nuestra gama de Vizcar Así que aquí, el amigo Marcos También apuesta por el tema de Vizcar Sabes que bueno, yo esperemos que todo vaya muy bien Le echaremos una mano en todo lo que pueda Y pues bueno, aquí tenéis también Otro nuevo punto de venta también De los productos Vizcar Y de todo lo demás, sabes, evidentemente Porque yo creo que un poco que la variedad Es donde está el gusto, sabes Entonces, aquí se puede un poco elegir Y hay un poco, yo creo que puede cubrir un poco Todas las expectativas de todos los pescadores Que buscan cosas buenas y cebos de calidad Así que, ya digo, esperamos que vaya estupendamente Y por lo menos que siga para pescarcar De momento, pues esta De cojín de peluche Buenas tardes, bienvenidos a la tienda World Pest Aquí os vamos a atender en nuestra nueva tienda En la calle de Simón Hernández, número 65 En el local 5 El local es mucho más grande que lo que era antes Hemos ampliado un poquito con feeder Con cositas del depredador Y bueno, y lo que era lo nuestro de siempre El car fishing Y cuando queráis aquí os vamos a atender Como si fuerais de la casa Como si fuerais hermanos Y os esperamos que os veamos por aquí Pues nada, aquí tenéis nuestra amplia gama En cebos En material diverso de car fishing Con distintas marcas Con garretes, todos vuestros accesorios necesarios Hemos ampliado con el depredador Para que vuestros ratos de car fishing también Si queréis hacer unos lances los tengáis Y para el que se dedique también al depredador Y como no, el feeder Un deporte en alza Y que está teniendo muy buena aceptación Pues con bastante material también Aquí con diferentes compañeros del gremio Con diferentes amigos Con gente loca de car fishing En esta inauguración Un buen comienzo Ya os lo digo yo, un buen comienzo Buenos días señores Estamos aquí en la hacienda Que ha abierto nueva, inauguración Nuestro amigo Marcos Nuestro amigo Gustavo Y nada hemos venido a verla Con una botita de vino La ha disfrutado la mañana Y a conocer buena gente Saludos a todos Buena pesca, viva car fishing Venimos desde Aranda de Duero Aquí a visitar la tienda nueva Esta de pesca Que siempre nos gusta ir a todas las tiendas A echar un vistacillo Y nos hemos encontrado con esta gran familia Que es aquí Gentuza de Cartagena Este es el ambiente que tiene que haber en el car fishing No nos olvidemos locos Eso es, esto es siempre Car fishing a tope Estamos aquí en la inauguración De la tienda de Wordpress en Móstoles Del amigo Marcos Con una cosita de Vizcar Aprendiendo un poquito del seno de resquieto Que nos está explicando el tema de Vizcar Y poco más Un poquito de jamón Un poquito de vino Comprando unas poquitas cositas Por vosotros Bueno, vamos a brindar por Wordpress A ver si verá que tiene suerte Estamos aquí Como puede decir Como decía mi amigo Rubén Que le gusta mucho Y nada, pues A disfrutar del día hoy ¿Por qué estamos aquí hoy? No digo nada Acontecimiento importante Estamos ya en la inauguración de Wordpress La tienda de Wordpress Que desde aquí lo que queremos desearles Es que tengan mucha suerte Y que todo vaya muy bien Para la tienda y para vosotros Para todos los que vengan Hay un primer trabajo Mi amor no puede hacerme ningún problema Y yo siento Por favor I feel como disalto Como disalto Como disalto Y yo creo que es una cosa Viva CanSichi La tienda Estamos aquí Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha A mí se acaba de guapo ya que estoy impresa. A mí se acaba de guapo ya que estoy impresa.